Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 27 de Septiembre, Salmo 87. Señor, presa oído a mi clamor. Señor, presa oído a mi clamor. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue hasta ti mi súplica, presa oído a mi clamor. Señor, presa oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba, soy como un inválido. Señor, presa oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presa oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presa oído a mi clamor. 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 Gracias.